Muchísimas gracias Una vez Éramos tres Y jugábamos al ajedrez Pero después ¿Qué pasó? Llegó uno más Y nos pusimos a jugar Al truco Y jugamos Y jugamos Y jugamos Y jugamos Porque somos De lo que se levantan Todas las noches ¡Toma! La otra vez Con el José Nos comimos Un asado Chicos, ¿sé dónde está el fuego? Crepa gorda Y chinchulines Y unas papas A la brasa A la brasa Y conmigo Y conmigo Y conmigo Porque somos Porque somos De lo que se levantan Toda la noche Y conmigo Y conmigo Y conmigo Y conmigo Y conmigo Un aplauso Un aplauso para usted Y conmigo Y conmigo Perú Y conmigo Y conmigo Porque somos lo que se levanta toda la noche Porque somos lo que se levanta toda la noche Porque somos de los que se la mandan todas las noches Haciendo lo que quieran Porque somos de los que se la mandan todas las noches Porque somos de los que se la mandan toda la noche Porque somos de los que se la mandan todas las noches Porque somos de los que se la mandan todas las noches Porque somos de los que se la mandan todas las noches Porque somos de los que se la mandan todas las noches El loco es usted El loco es usted Solo cuatro paredes Escucha mi cantar Parece una mentira pero es una verdad Yo que pude hacerlo 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!